Este programa es irreal y grosero Las voces célebre son pobres imitaciones Y debido a su contenido, nadie lo debe ver Ok ¿Dónde nos quedamos? En el episodio anterior Que... Liberamos de... Del mal Anarisha Ah ya, vamos a ver si se escucha un momentito Se supone que nos tenemos que... ¿De aquí no? Creo que sí Porque tenemos que ahora reunirnos con los dragones otra vez Pa' que nos den... No sé, es que ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Y eso creo que el directo... El episodio anterior lo hice hace una semana, creo No recuerdo bien O creo que más de una semana No sé Estoy muy responsable Estoy... Muy responsable con los directos Detecto que están procediendo alteraciones estructurales en el bosque de Farone En este momento no es posible acceder... ¿Cómo? No Entonces supongo que habrá sido una buena elección Ya que... Esto debe ser parte de la historia Es que no recuerdo No recuerdo Ah, ya me acordé Creo que... El bosque se inunda Eso es... No, ¿qué es esto? ¿Por qué me viene por aquí? Creo que el bosque se inunda Y ahí... Ah, ya me acordé ¿Y cómo accedo a él? Tú Piedra del saber Dime la verdad Te toco una rolita Mira, te voy a tocar una rolita Espérate Hola Kathy Bienvenida Te... Te hago spoiler A ver, spoiler Ya yo me jugué este juego Lo que pasa es que no me acuerdo Así que... Lo que... Estoy es un poco... A ver... El bosque está inundado Por eso es que no puedo acceder a él Eso ya sí... Eso sí me acuerdo Lo que tengo que... Es acordarme de una forma... De la forma en la que accedo a él Y la forma en la que accedo a él Es... Me voy de esta verga Primero en principal Vale Te ayuda a pasar al bosque con la catapulta Cierto Cierto Ya Ya, 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 ya A ver... Vengo a visitar a los torturitos Que a él le gustan mayores Hola, buenas, señora Vas a buscar a los tres dragones Cuando completes el cantar del héroe Podrás por fin localizar la trifuerna Te deseo, pues Señora No me desees suerte Ayúdeme a pasar al bosque Vilan ¿Dónde está Vilan? Señora, ya tiene trabajando a mi mano De verdad Ahora dime ¿Qué harías sin mí? Yo sin ti, Kathleen Estaría perdido Estaría perdido Vilan Deja de hacer cosas sucias ahí atrás Y ven aquí Link Es horrible Es horrible El bosque está a punto de despertarse otra vez Ah, espera un momento Tengo que prepararlo Yo sabía La tercera cochina vez Que me enfrento al Al Durmiente Al cautivo Al durmiente Al cautivo Parece que ese No me dejaré Tranquilo Todavía tenemos Mi super catapucha Ya has visto Lo capaz que De hacer Lo que es capaz de hacer Mientras cuente con un arma Así La palabra derrota No forma parte De mi diccionario Pero la acabas de utilizar Para decir Que esa palabra No pertenece A mi diccionario Entonces tal cual Si pertenecería Ya que la he estado utilizando En una parte Es mi destino Y pienso grabarlo Con letras de oro En los anales De la historia Uy A ti no me gusta No sabía que te gustaban Esas cosas Filán Pero bueno Menos mal Son de la historia Y no de otra persona Link Intenta no estorbar Tengo una misión Que es infinita Ah bueno Me quedo aquí Mientras tú Haces tú ¿Cómo lo llevas? Que me miras ¿Qué estás esperando? Que yo haga algo Me dijiste que no estorbara Milán es un puerto A ver Chiquito juguetón Escamoso Despierta Eres muy pesado La verdad Tres veces En lo mismo En serio Tres veces Haciendo lo mismo ¿Por qué no te duermes Un ratito? ¿Un ratito? No sé que Alguien quiere aquí Unos anales De la historia Y eso A ti no creo que te gustó Te puedo incomodar El cautivo Sí La verdad Juego Muchas gracias Por presentármelo Por tercera vez No sabía Que era el cautivo La verdad Tercer vez Que me enfrento a él Y todavía me presentan El nombre Vienes aquí Vamos Bestia repugnante Ven aquí Te vas a enterar De quién soy El que graba Anales En la historia Link Usaremos el mismo Truco de antes ¿De acuerdo? Fue muy fácil Esto Está dando La Bueno Vale Ya entendí Sí, sí Vi la cae Mira A ver Dale Ahí está Vale No es por nada Pero fue un tiro Perfecto Espérate que el cautivo Se quedó dormidito Vale Un quesito menos Uy Qué feo Pero qué Bueno Venga ya Vale Vale Perfecto Ahí le quité un dedito Creo que le quité dos deditos Uno de cada mano No No Le pato un dedo Está chingado No Vale Listo De todas las veces Esta fue La que más Me Deja no ver yo bien La que más Me Gusto Espérate Vale Ahora sí Villan Prepárate Prepárate Para grabar Tus nombres En los anales Qué mejor forma De apuntar De los puentes Hostia Que Ay Verdad Que ahora Le sale La cosa Ahora es ¿Cómo se llama? La muñequita Esta poseída Eh Annabelle Y ahora Vuela Creo que va Directo Hacia el templo No pienso Permitírselo Te voy a borrar Del mapa Bestia Bueno Me salí ¿Por qué a veces Me sale Toma No Estás Más grande Maduro Que Pregúntale A King Kong Allá En Nueva York Eso es todo Pensaba que ese monstruo Era mucho más fuerte Todo gracias a Blacate A puta Vamos Ahora te toca A ti Siempre me toca A mí No solamente Lanza Pombita Como un tontito Uy Que me mataba Hola Vengo A entrar Un poquito Todo esto No se ve 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 Oh no ¡Noooo! ¡Oh no! El cambio... El camino ha quedado bloqueado tras el templo El templo Y ya nunca puedo llegar a las tumbas ¿Qué hago? ¡Date prisa, Link! Tienes que subir hasta aquí con el... ¿Cómo? Por el lateral de ti ¿Cómo? ¡Muchas gracias por este like, Jessica! Jessica, ¿no? ¡Muchas gracias por ese like! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Vilan! ¿Qué hago? No entendí Ya no nos quedan bombas Vamos a tener que lanzar... ¡Ah! Vale, vale, vale Pues nada, vamos para allá Qué divertido, ¿no? ¡Bien! Ya estás subido en la catapulta ¡Apuntese! Pero... ¿Apunto yo o apuntas tú? ¿Qué estás haciendo tú, vilain? Solamente ahí... Con tu copete ¡Hostia! ¡Fallé! ¡Noooo! Se me acaba de liar... ¡Vilan! ¡Apuntes! 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 ¡No! ¡Se me acaba de...! ¡No te comas a la viejita! ¡Peroz! ¡Fin de la partida! ¡Peroz! ¿Quieres continuar tu aventura? Pues sí, la verdad ¡Señora! ¿Qué haces esto aquí? No veas que es peligroso, señor A ver, ¿qué me dice? Bomba Sobre su cabeza Lanzarte directamente Sobre su cabeza Eso fue lo que hice ¿Por qué no me funcionó la primera vez? Ah, me quedé Tengo que quedarme sobre su cabeza Pero repito ¿Por qué no funcionó la primera vez? Que esa es la verdad Eres muy exagerado Para nada, para que vuelvas Aunque creo que no Después de esta vez ya no vuelve más Ahora, Link Golpea el pilar con el rayo celestial Rápido Como si nunca lo hubieses hecho Unas dos veces antes que esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Estoy dando prisa o qué? ¡Estoy de vacaciones! Dime, ¿has hallado alguna pista sobre el lugar donde está la Trifuerza? Así es. Así que para localizar la Trifuerza debes encontrar a los tres dragones y completar el Cantal del Héroe. El dragón que está más cerca se encuentra en el bosque de Farone. ¡Cállese, niño! Sin embargo, he de advertirte que la situación en el bosque dista de ser la más propicia. Eso es todo. Yo tengo la solución. Mientras combatíamos se me ocurrió un nuevo uso para mi super catapulta. Si te subes encima, puedo mandarte desde aquí hasta el bosque en un abrir y cerrar de ojos. Iré preparándolo todo. No tardes demasiado, Rick. ¡Cuánta energía! ¡Cómo me encantan los jovencitos con energía! El muchacho tiene un gran potencial, pero tiende a hacer planes para otras personas sin consultarles antes. ¡Adelante, Rick! Y ten mucho cuidado. ¿Entendido? Lo intentaré, señora. Pero esto no es Hello Kitty, ya se lo digo yo. No. No. Así que te dirigeis al bosque de Farone. Me puedo irse a llevar lo que está fuera. Vale, gracias. ¡Echen paja! Mira, mira, con clavado y todo, mira Qué profesionalidad Uy, porque sigo hablando como a la vieja Ah, ya yo me acuerdo dónde está el drama Pero tendré que hacer un puzzle Antes de lo hacerlo Hola, otra vez Ahora que lo pienso, ni siquiera te he preguntado cómo te llamas Así que Link, ¿no? Un nombre extraño En fin, ¿querrías algo? Eh, el agua, el bosque, el agua y el bosque El agua ¿Te has dado cuenta? ¿Verdad? Pues sí No, así hablan los mokmas Esto de la verga así como De repente De las raíces de ese gran árbol De ahí atrás Lo ha empezado a salir Y el bosque entero se inundó No sé cómo ha podido ocurrir Pero puedo que todos los monstruos salgan huyendo al verlo Es maravilloso Ah, pues muchas gracias por la información, señor Ahora usted es muy amable Vale Cuidado con las anguilas eléctricas Que después nos transformamos en electro Y bueno Hasta las nubes Está comenzado a dar ansiedad ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Estrellitas, udases, ¿quién se atreve a profanar mi sagrado temblor del agua? ¿Qué tenemos aquí? Sí, te recuerdo. Eres el joven mortal que me ayudó a recuperarme de mis heridas. Te llamabas Alinka, ¿no? Supongo que habrás nadado hasta aquí en busca de la estrofa del cantar del héroe. Que solo yo conozco. ¿No? Ya veo. Eso está muy bien. Pero no puedo enseñárselo a cualquier héroe que venga a verme. Antes deberás superar una última señora, de verdad. ¿Hasta cuándo voy a tener que demostrar que soy el elegido? Y ya que todo está totalmente cubierto por las aguas, ¿qué mejor momento para plantearte una nueva prueba? Si la superas con éxito, te enseñaré el cantar del héroe. Venga. Venga, señora. No tengo más nada que hacer con mi vida. Toma esta partitura bien chula. Lo que quiero, obviamente, es que encuentres y me traigas todas las faronitas. Si superas la prueba, demostrarás que eres digno de escuchar el cantar del héroe. Venga, señora. Me encanta hacer esto. Ok. Sube. Por favor. Sube, por favor. ¿Cómo? Pero. Ya. Agarra la que queda. La que queda. No, la que. Me cago en. Pero ¿por qué no agarra la que queda? Hijo de la chingada. Jolines. Y estas son solamente las primeras. Las primeras, las que encuentras apenas saliendo. A ver, una faronita que se mueve. Mira, ahí están faronitas. Pececitos, no te me acerques, asqueroso. Eres un asqueroso pececito explotador. Me cago en la vida. No, bro. ¿En serio? Ah, mentira. Ya me acordé. Ya me acordé. Yo hago así y las absorbo todas, ¿cierto? Yo hago así y las absorbo todas. Yo hago así y las absorbi a todas. Che, boludo. ¿Por qué nadie me acuerda de esas cosas? Mira, aquí hay una faronita oculta. Te estoy viendo, asquerosa. Te estoy... Venga, ya. Mira las faronitas ahí, rojitas, cuanitas. Nadando. Venga. Vale, tengo tres. Y me falta... Y escale. La chingada. Dame tu corazón. Mira la faronita ahí que te estoy viendo. Ay, que son dos. La tengo. Mira, una faronita. Otra faronita. Y no agarré la primera. Hija de la chingada. Vale. Vale. Perfecto. Ok, completado. Vale, muy bien. Muy bien. Mira, una faronita por aquí. Venga, pero... ¿Qué tan cerca hay que pasar? ¿Por qué? No la absorba. Oh, no. Tiburón es cabeza de martillo. Ay. Veo a un enemigo muy cerca de aquí. Oye, Lin. Acaban de aparecer unos peces muy peligrosos. Si te cruzas con ellos, ten mucho cuidado. Gracias por su consejo, señor. Mira, ahí están cuatro faronitas. Cuidado. Agarré dos. Perfecto. Perfecto. Listo. Me gusta. Cuidado con las granadas... Con las bombas estas minas. Las minas estas explosivas, explosivas. No, pero... Perfecto. Vale la pena. Alcánzala. Mira, aquí hay una. Aquí hay una. Mira la cortita. Está solita. No... ¡Uy, asciosa! Miren las que están aquí. Oye, Lin. ¿Puedes oírme? A ver. Se me olvidaba algo muy importante. Vean. Señor, usted sí pasa. Se me olvida. ¿No es que te he ocupado con una prueba? Más faronitas. No, agarré esa. Vale. No pasa nada. Agarró una. Agarró otra. Vale. La cuestión aquí es que si fallo una... Se me lía. Listo. Iván, muchas gracias por esos likes. Que digo, por seguir a la manada. Me cachis. Y también por el like que diste ya te lo agradecí. Pero igual te lo vuelvo a hacer. Vale, vale. Listo. Es más sencillo. No, usted no. Uy, ya es asqueroso. Perfecto. En modo Joy-Con es un asco. Uy, que me da... Que digo... Sí, traustrofobia. ¿Qué quiere, Rayo? Ven aquí. Mi buen amigo Link. ¿Cómo va la búsqueda de faronitas? A ver, iba bien hasta que usted me dijo que viniera para acá. Señor, ¿me vine a interrumpir solamente para preguntarme cómo va mi búsqueda? A la cual usted interrumpió. Es esa cosa que usaste para encontrar a todos mis compañeros. El caso es que si lo vuelves a usar, seguro consigues reunir todas las faronitas en menos de lo que canta un chico. 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 Muy bien, qué bonita la faronita. Chico. Hay SPI, por favor. Por aquí hablando... Estamos hablando de los adultos. A ver, faronitas, ¿por dónde? Por aquí. Vale, por allá se supone que hay faronitas. Vamos para allá. Sí. Acabo de ver varios. Una tras otra. Una faronita por aquí. Una faronita por acá. Se me acaban. Me cago. Dios, cómo detesto. Cómo detesto que todos lo hayan puesto con el giroscopio. Cómo lo detesto. Faronita por aquí. Faronita por acá. Faronita por allá. Agárrala. ¡No! ¡Híjate! Perfecto. ¡Guau! Esta es... El compás más largo. Faronita por aquí. Faronita por allá. Por aquí ya no hay faronitas. ¿Ven? Perfecto. Vale, están del otro lado. Están para allá. Están para allá. Por aquí tenemos faronitas. Y por este lado también tenemos faronitas. Mira, por allá. Ok. Me gusta. Muchas gracias por ese like, Daniel. Eso. Perfecto. Faronita, no te vayas, hija de tu madre. Perfecto. Vale. Sin agarrar la burbuja, por favor. ¡No! Agarre la burbuja. ¡Me muero! 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 ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, te lo creo! ¡No te lo creo! ¡Ay, el hada! Perfecto. ¡Oh, qué bueno! Siempre tengan un hada en el bolsillo, chicos. Siempre tengan un hada en el bolsillo. Uno nunca sabe qué pueda pasar por... Pues están por ahí por la calle. ¡Y ahí, Dios mío! Están por ahí por la calle y... Pero bájate de aquí, niño. ¿Qué te pasa? ¡Ajá! Esta de aquí. Ok, esta yo sé que está aquí. ¿Vale? ¿Y las otras? Pero vamos a ver. ¿Cómo es? Que sí, que sí. Que yo sé que aquí hay un... Pues nada, vamos a agarrar esta para ver si después de agarrar esa me dice dónde están las otras. ¿Por qué? No entiendo. Momento, momento. Hay que bajar todo por aquí. Otra vez. Hay que meterse por aquí. Vale. Entramos por aquí. No sé si hay otra forma más rápida de entrar, pero creo que por aquí es el camino. Vamos a buscar las faronitas del dragón. Hola. Ya te traigo tu faronita. Espérate. Espérate. No me presiones. Ya vengo. Espérate. 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 farolitas pero se me complicó hay una que se me está complicando, ya va, espérate a ver, si saltando cortito no sirvió, entonces yo supongo que tendría que agarrar impulso y ahí perfecto es que se me está listo ah, que ya estaba completo, que era la única que me faltaba que bonita canción tremendo cumbión ya has encontrado todas las farolitas fantástico ahora date prisa, seguro que la dragona del agua te está esperando bueno, que se espere un momentito ella es la que me mandó a hacer esto hola, ahora si traigo tu farolita vaya, por lo que veo has podido atraparlas todas te felicito, Link como lo prometido es deuda te concedo el honor de escuchar la estrofa del cantar del héroe que buena voz que buena voz siento cositas cuando lo escuchó la verdad es que tenía pensado mantener el bosque inundado y así liberarme para siempre de esos horribles monstruos pero sabiendo que eso entorpecería en gran medida tu misión creo que lo devolveré a su estado original haga lo que usted crea señora a mí no me cuente su vida todo ese estrés me ha dejado muy fatigada así que me retiraré a mis aposentos tú deberías ponerte ya en camino vale es usted muy amable la verdad confirmó que el nivel del agua ha bajado de verdad que si no me lo dice Spain no me doy cuenta ok vamos a guardar aquí y vámonos para el Halo eh, aquí ay, me duele pues nada vamos a dejarlo por aquí así que ya saben pasen por la descripción en esta mirada de social en esta música de les amores si les gusta denme like y nos vemos en el próximo episodio eh, guardar sí cortamos la grabación en un, dos y, tres un, dos y, tres un, dos y, tres un, dos y, tres